Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de YouTube de DNGamer.es En este vídeo os voy a enseñar cómo se consigue esta vista que se encuentra en la ciudadela del Halcón de Ébano en la parte sur Parece al principio que hay varias escaleras por aquí para subir pero realmente por donde se sube es desde las granjas que hay una subidita por aquí a través de una colina que han puesto por aquí Este es el punto por el que se sube Y bueno, pues la verdad es que la ascensión es muy fácil, los saltos muy fáciles y enseguida llegáis arriba Y por cierto, este que estáis oyendo de fondo es la bestia, Dricito, el loro que no se cae ni bajo el agua Y encima me dice pa 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 pa, o en fin, es lo que pasa aquí con los directos Bueno, pues aquí está la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!